Que ellos son los autores de la Biblia y la gente aplaudiendo que porque ellos hicieron la Biblia. Yo me llego, esto me llega a pensar y digo, o sea que no fue Cristo quien hizo la iglesia, sino la iglesia hizo a Cristo. Porque ¿quién es Cristo? Cristo es la palabra, ¿cierto o no es cierto? Cristo es esta palabra. ¿Cómo es que estos se atreven a decir que ellos hicieron la palabra? O sea, en otras palabras, la iglesia católica es la autora de Cristo, no es Cristo entonces el autor de la iglesia. Mientras ellos dicen que ellos hicieron la Biblia, pero si en el capítulo 14, versículo 6 de Apocalipsis, Juan dice que vio un ángel descender del cielo y que trae en la mano el evangelio eterno. ¿Qué significa evangelio eterno? Algo que no tiene principio ni tiene final. Eso significa evangelio eterno. Juan vio el evangelio eterno y cómo es que ahora dicen que ellos hicieron el evangelio? ¿Qué estupidez más grande? Dejemos a los señores católicos. Mientras ellos dicen que hicieron la Biblia, ahora tenemos un grupo de católicos, perdón, de evangélicos, de pastores que están celebrando el día de la Biblia. O sea, si yo le voy a celebrar día a la Biblia, eso me lleva a pensar entonces que la Biblia tiene día. Pero volvemos a la Biblia. La Biblia dice que esto es eterno, que esto no tiene principio, que esto no tiene final. Tal podrá tener día esta hoja que tengo acá en blanco. Esto sí lo puede crear cualquier hombre. Pero lo que está emplasmado en estas hojas, eso no tiene principio, mis hermanos. Eso no tiene final. Sin embargo, ahora vemos ya a los pastores contentos celebrando el día de la Biblia, celebrando el día del pastor. Híjole, pero Pedro fue uno de los primeros a quien se le comisiona a ser pastor en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Ahí se le está dando el título de pastor. Ya tenía el título de apóstol, ahora se le está dando el título de pastor. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas y apacienta los corderitos. Ok, pero no vamos a ver más adelante que Juan le esté haciendo tributo de vamos a hacerle un culto a Pedro porque a él se le llamó primero pastor. O que Pablo diga, le vamos a hacer un culto a Pedro porque él fue el primer pastor que se le fue llamado en la tierra. Al contrario, los hombres dicen, hay que obedecer a malos y sujetar, pero hasta ahí no más. No puedo yo estarle rindiendo culto o haciéndole culto al hermano o a la hermana, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Una pregunta acerca de lo que es el hecho que hemos estudiado acerca de eso. ¿Por qué en esa casónica, Pedro, de la teoría que fue el Papa? Según, porque en el capítulo, en el Evangelio de Juan, primero, primero, capítulo 16, versículo 18 de Mateo. Es el chicle más masticado que agarran los católicos. Tú eres Pedro y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero lo vimos la semana antepasada que esta que tú eres Pedro y sobre esta es un pronombre. No dijo sobre ti, porque si Jesús hubiera dicho Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué vamos a discutir ahí? Pero Jesús nunca dijo sobre ti, sino dijo sobre esta. ¿Y quién es la roca en la Biblia? Desde la Antigua hasta el Nuevo Testamento, vimos la semana pasada que la roca es Cristo. Y cuando él dijo sobre esta, nunca dijo refiriéndose a Pedro. Pedro ya sabía quién es la roca. Pedro sabía que la roca es Cristo, porque desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Números, cuando Moisés toca la roca, esa roca es Cristo. Lo dice en 1 Corintios, capítulo 10, que esa roca donde salió el agua, esa roca es Cristo. Hay muchos pasajes en la Biblia que muestran que la roca es Cristo. Ahí empieza el primer problema. De que ellos dicen sobre ti. No, Jesús nunca dijo sobre ti, sobre esta. Hablando de la roca que es Cristo. Dicen, ya vio, Pedro es el primer papa. Yo creo que algunos han visto ese video de ese rapaz de Ramírez. O días creo que es de la rica. O se dice que, el adaptado dice que, si los católicos y los protestantes muestran un versículo que Pedro tuvo esposa, yo me confieso que el protestante. Es cierto que la Biblia dice que tuvo suena, pero tuvo esposa. Es algo ilógico. Entonces, ¿cómo le podríamos decir? Sería algo ilógico. A mí dice a alguien que tenga fe, le detenga el gusto. Ok. Ahí le va. La palabra papa, que lo voy a escribir aquí, significa vicario. Y la palabra vicario, cuando la estudiamos en el español ya traducida, significa sucesor. Entonces, dicen que Pedro, bueno, Pedro fue uno de los primeros apóstoles, después se le llama. Si usted lee detenidamente la Biblia y algún día quiere sacar un estudio geográficamente y biográficamente de Pedro, van a ver que Pedro tenía los cinco ministerios en su cuerpo donde el hombre los ejecutaba. Primero, en el capítulo 10 de Mateo, se le llama apóstol. Después se le llama, en Juan, se le llama pastora. Y en el capítulo 3 del libro de los hechos, ahora usted lo mira como evangelista al hombre. Primer mensaje que Pedro predica, más de tres mil almas se convierte. Ahora lo vemos como evangelista al hombre. De repente lo vemos como, lo vemos como... ¿Qué sigue? Apóstol, lo vemos como maestro. ¿Cómo puedo saber que Pedro es un maestro? Lea las dos cartas de la primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro. ¿Cómo el hombre se expresa, hermano? ¿Qué palabras las que el hombre menciona en la Biblia y que algunos dicen que son difíciles de entender? ¿Cómo no voy a pensar que Pedro es un maestro en la forma como está escribiendo esas dos cartas de Pedro? De repente ya no lo vemos como maestro, sino ahora lo vemos como profeta. Pastor, ¿y dónde encontramos que Pedro es profeta? ¿Acaso no profetizó en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10? Los que los testigos de Jehová no quieren aceptar, Pedro lo profetizó en el capítulo 3, versículo 10. Cuando dijo que los cielos y la tierra que ahora existen van a ser quemados y destruidos para que Dios traiga cielo nuevo y tierra nueva. ¿Quién lo profetizó? Pedro. Ahora lo vemos como profeta. Entonces, pero aquí le va. Yo quisiera hacerle una pregunta a los señores. Entonces, si el Papa, el primer Papa que fue Lino de Tuscany, es sucesor de Pedro y digamos que Pedro es sucesor de Cristo, ok, dejémoslo ahí en Pedro, pero vayamos al Papa. Si el Papa es sucesor de Pedro, les hago una pregunta a ustedes. ¿Hizo milagros Pedro en la Biblia, sí o no? ¿Hizo milagros Pedro en la Biblia, sí o no? ¿Por qué hizo milagros? Porque es sucesor de Cristo. Representante de Cristo aquí en la tierra significa que el poder que Cristo tiene, se lo da a Pedro para que Pedro haga el mismo milagro que Cristo tiene. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacer milagro, ¿cierto? Sí. Ok, porque tiene poder y él es el dueño de todo. Entonces, Cristo le da el poder a Pedro para que haga milagros. Excelente. Ahora, si el Papa es sucesor de Pedro, le pregunto a ustedes, ¿el Papa hace milagros en la tierra? Pero si se supone que es el sucesor de Pedro, se supone que es el vicario. Y si hacen milagros, ¿por qué anda con cuatro o cinco guardaespaldas en la calle? Yo lo he visto que cuando lo dejan, ahí lo andan en su carrito bien blindado, o si le avientan una bala de lejos, no pasa la bala. ¿Y no que es el sucesor de Cristo? ¿Para qué necesita un carro blindado? ¿Para qué necesita el gobierno entero para que lo cuiden? ¿Para qué? Si es el sucesor de Cristo. ¿Por qué tiene miedo morir el Papa? Porque sabe que le espera el mismo infierno, si no se arrepiente. Entonces, ahí está el problema, mis hermanos. Hay que entender todo esto de manera literal y espiritual, ¿ok? Entonces, eso es al respecto de lo que estamos viendo en este estudio, que nos va a ayudar mucho. ¿Pasamos a lo siguiente o tienen alguna duda por ahí, mis hermanos? En el capítulo 13 de Mateo, Marcos, Mateo y Lucas expresan que después del nacimiento de Jesús, entonces María. En otras palabras, tuvo que ver con Jesús. Mi hermano, cuando la gente quiere defender su teoría, le va a buscar uno, dos, tres, cuatro. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando la gente quiere defender su sinvergüenzada, lo primero que va a hacer es buscar un versículo de la Biblia para defender su sinvergüenzada. Dentro de la iglesia evangélica y fuera de la iglesia evangélica. Por ejemplo, el primer versículo que le pueden dar ellos para argumentar la idolatría. Pero si mismo Dios le ordenó a Moisés hacer unos querubines en la iglesia. Pero si Dios le ordenó también a Salomón hacer querubines. ¿Por qué ustedes dicen que las imágenes son malas? Es que hay que entender una cosa. En la Biblia, en Éxodo capítulo 24 y Deuteronomio capítulo 27, 16, las imágenes que Dios prohíbe son las imágenes de culto. Subraya esa palabra, de culto. Usted puede tener la foto de su mamá. Usted conoció a su mamá, pero usted nunca le pone candelas pidiéndole a su mamá. Que ya murió, si es que no ha muerto, si ya murió la abuela, la bisabuela. Yo la conocí, yo puedo tener la foto de mi tatarabuelo por ahí guardada en un cuadro. Pero yo nunca me arrodillo frente a ese cuadro a decirle, mira, bisabuelo, échame la manita, pedirle a Pedro que me mande una bendición. Usted puede tener imágenes en su billete. Rompe ese billete y se terminó. Ya no tiene valor. En cambio, ellos se rompen un muñeco, lo siguen pegando con pegamento, porque para ellos esa imagen tiene un gran valor. Dos, cuando Salomón se le da la orden que haga querubines en el templo, usted nunca va a ver a Salomón que esté persinándose en frente de un querubín de los que él tiene dentro del templo. Jamás. Ni mucho menos Moisés arrodillándose frente a una imagen. Entonces le explico todo esto, porque cuando la gente quiere defender su teoría, va a buscar muchos versículos. Y esto es lo que yo siempre he dicho, y no me retracto. A la amarilla que encuentro en la Biblia, la verdadera madre de Cristo, a esa mujer se le ama, a esa mujer se le respeta, y a esa mujer se le valora como cualquier mujer de Dios. Hasta ahí no más. No, es que nosotros no la adoramos, la veneramos, pero si venerarle es rendirle culto igual. De repente usted va a la historia en Jerusalén, tiene la tumba de María. Los mismos católicos tienen una tumba de María en Jerusalén. Y de repente dicen que no, que María no murió, sino que fue llevada al cielo. Bueno, entonces, que se pongan de acuerdo, por favor, ¿murió o no murió? Porque en Jerusalén tienen la tumba de María. Y de repente dicen que se llama María de la Asunción, porque así se le llama, María de la Asunción, que porque María fue arrebatada. Bueno, entonces que se pongan de acuerdo, ¿murió o no murió? Porque vaya la historia en Jerusalén, está la tumba de María. Y ellos dicen que no murió, entonces, ¿y ahora quién le hago caso, hermanos? Y ellos mismos están contradiciendo con sus historias. Por una pregunta, en Hechos 17, 23, usted acaba de pregar eso, en título grande, a Dios no ha conocido. Yo quiero que se aclare, yo no he profundizado en eso. ¿Dónde era donde había varios ídolos? Pero como Dios no tiene rostro, pero también a él le hicieron saltar también. Es que ahí mismo la historia, usted sigue la historia completa, ahí se le llamaba religiosos. Por primera vez aparece la palabra religioso, por eso Pablo dice, ustedes son tan religiosos, en el capítulo anterior. ¿Verdad que sí había un altar? Ah, había un altar, había un altar. Pero no había nada. No había nada. No había conocido porque no se le había visto. Definitivamente. Y a los demás, como a Moloca, a Aragón, todo eso sí, tenían. Tenían sus propios altares. Lo único que ahí, directamente Pablo, pero es que ahí también surge, que Dios no habita en templos, hechos de mano de hombre. Y hoy muchos predicadores dicen, es que Dios no habita en estos templos. No, ahí no se refiere de estos templos, se refiere de ese templo, donde había mucha idolatría. Estaba una de las diosas más grandes, que era la diosa Diana, a la que Pablo ya había destruido. El dios saceral, todas esas, ahí está en ese capítulo. Usted tiene que leer toda la historia completa. Por ejemplo, vean que aquí había, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver que unos adoraban a los nacerados, a los locos, a los adagocos, que eran, adoraban a los militeos, pero también había unos que había un altar, pero como no había visto el rostro de Dios, entonces nada más anunciaron el altar, anunciaron al Dios, no conocido. No tanto porque no había un altar, un altar con el rostro de Dios. Acordémonos que si esa gente estaba adorando a Dios, porque sabían que Dios existía. O sea, ¿cuándo? A lo físico. A lo físico, definitivamente. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir Juan 1, 12, que Dios nunca lo ha visto nadie. O sea, que ahí había varios ojlares. Ah, sí, por es que Dios dijo que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, pero se está refiriendo a templos de idolatría. Hoy cualquier predicador dice, ah, si Dios no habita en templos. No, hombre, hay que entender a quién se le dijo esa historia y de qué templo Dios está hablando en ese momento. O sea, sí, como él dijo, mi casa será llamada casa de oración y mis ojos y mis oídos estarán siempre ahí tantos a la oración y etcétera, y empieza Dios a decir un montón de cosas hablando de su casa, hablando de su templo de él. He escuchado a un predicador y a cierta pequeña corrección. ¿Verdad que nosotros somos iglesia y somos templos? Somos las dos cosas. Es que la iglesia es sinónimo. La iglesia es un grupo de personas. Este lugar es casa. Ahora, eso es sinónimo. Iglesia es el grupo de personas. Esto no es iglesia. No, la iglesia es... No, pero le explico porque algunos piensan que esta es la iglesia. No, esta no es la iglesia. Esta es casa de oración o casa de Dios o templo, como usted le quiera llamar, físico. La iglesia es un grupo de personas que se reúne. La iglesia puede estar entre el monte, la iglesia puede estar un grupo de personas. en el sentido espiritual. sí, ahora sí, ya en el ámbito espiritual. Yo soy el templo. Ahora, ¿por qué yo soy el templo? Porque en el templo estaba así. Altar, altar, lugar santo y lugar santísimo. Eso estaba dentro del templo. Entonces, las tres bases fundamentales para decir que sí tenemos que ser santo, santo y santo, aunque al diablo no le guste, tenemos que ser santo. Porque lugar santísimo es el altar. Luego el lugar santo, que es esto, y luego el atrio, que también era el lugar de afuera, parte del corredor. Parte del corredor. Pero, ¿qué había en el lugar santo, en el lugar santísimo? El chequina, la presencia de Dios, equivalente al corazón, que es el altar donde van todas las cosas buenas o van las cosas malas, donde se sacrifica, que es el corazón. Lugar santo ya es parte del cuerpo. Lugar santísimo, podríamos decir, que es el exterior, la parte de afuera para aquellos que no creen que hay que ser santo también por fuera. Porque ya el atrio era parte de afuera del templo, ¿cierto? ¿Cuál es la parte de afuera de nosotros en el templo? Ya es lo físico de afuera. Es que eso ya es equivalente a los frutos del Espíritu Santo. ¿Desde que usted acepta a Cristo usted se une al mismo nacimiento? No desde que yo acepto a Cristo, desde que hay un nuevo nacimiento. Porque muchos ya aceptaron a Cristo, pero no ha habido un nuevo nacimiento. Ese es un problema que tenemos dentro de muchas congregaciones, que muchos ya aceptaron a Cristo, pero no ha habido un nuevo nacimiento. El texto dice, pero el que se une al Señor es un espíritu. Pero nadie se puede unir al Señor si no fue porque fue un nuevo nacimiento que hubo en él. Esa es una parte fundamental. Que en el momento que nos unimos, ¿por qué? Porque Cristo es santo y él no puede unirse con un medio santo. No puede unirse con alguien que está medio medio. Es obvio que se va a unir con alguien que también va a estar como él está. Es obvio que tiene que esta persona haber nacido de nuevo, ser una nueva criatura para unirse con Cristo. ¿Estamos? Ok. Este, escriba por favor la importancia del desarrollo homilético. Sí, ese es un título. La importancia del desarrollo homilético. ¿Lo tiene? La importancia del desarrollo homilético. Escríbete al hacerlo